¡No, no, no! ¡Arregalientes! Como que no queriendo la cosa Ya se recuperó Pablo Barrera Pero ya también se perdió El factor sorpresa En la secuencia rayada Ya se puso de pie Barrera y sigue entonces La avanzada Reggio Montana Abren por la izquierda Con Poncho, González, Arturo Conecta, cuidado, está el primero ¡Disparo y para adentro! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol de Maxi Mesa! ¡Gol! ¡Gol de Rayadas! ¡Gol de Monterrey, Maxi Miliano Mesa! Camiseta número 11 Con polémica incluida Enrique Veas Todo se origina De esta jugada que pensábamos Iban a tirar la pelota hacia afuera Los Rayados Anteponiendo el fair play Al dolor que sufría Pablo Barrera No tiran la pelota hacia afuera No existe reacomodo defensivo de los Potosinos Sigue avanzando Sigue avanzando Rayados de Monterrey Encontró la grieta un boquete En la frontal Maxi Mesa Descoordinación De la defensa visitante De Poncho González Para Mesa Conexión trascendental Al 74 Monterrey Monterrey Tiene 1 San Luis 0 Enrique Veas Yo te escucho Y esto es lo que pedíamos González dijera Que venga la jugada Le pone el servicio filtrado A un Maxi Mesa Que define Como lo es Un auténtico crack Un talento Que a veces parece desperdiciado Que no quiere regalarnos Todo el fútbol Que tiene en sus botines Que definición Recuperado a Tallini Tiene que llevar la pelota Al segundo piso Tomar el elevador Ser rápido el argentino Busca la individual Acarrea la pelota Por el pasillo del área Craneviter y Gallardo Le salen a la marca Logra tocar hacia atrás Paserini cae dentro del área El árbitro dice que no hay nada Tocan para adelante Solo Vincent Jansen Frente a Schoelmer Se acaba el partido Está el segundo Se quita el portero Disparo Gol de Funesbori Gol, 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 gol De Rayados Y les canta el gol Gol De Monterrey Con una actitud Espantosa de Funesbori Que va a cantarle El gol Al portero De San Luis Va a cantárselo Literalmente Obviamente Ya se habían estado Diciendo de cosas Xavi Alonso Pero apenas va recorriendo La pelota Los últimos centímetros Salen hacia la portería Y ya estaba Funesbori burlándose De Werner Los dos son argentinos La concha de la no sé qué Le habrá dicho Y ya se metieron Todos a los empujones Empieza Vincent Jansen Werner está desatado Aguirre y Diego Gracia Ven todo desde las áreas técnicas Otra vez San Luis Inmiscuido En una pelea Hay una patada De Juan Izquierdoza Rogelio Funesbori En este momento Ya todos los jugadores Del Monterrey César Montes Que intenta tranquilizar A los jugadores De San Luis Y se van todos Contra el Meiji No les agradó Que el gol 121 De Rogelio Funesbori Se lo terminara Gritando al arquero Que ahora el arquero Va contra el Van de Vincent Jansen Y le da Un golpe en la cara Y allá va Jansen En cara El árbitro No se ha dado cuenta Ya va el abanderado Y ya lo separa Hubo un golpe Del arquero Axel Sobre Vincent Jansen De lo que no se percató El árbitro Por lo que tuvo que venir El asistente César Cerritos García Para separarlos Vaya manera En la que se Está terminando Este partido También se involucra Javier Aguirre Controla por ahí El número 5 Ramiro González También al 18 Camilo Mayada Total Esto terminó En un zafarrancho Aquí en el Gigante de Acero Que te voy a decir una cosa Xavi Lo que pasa es que Fueron tantas patadas Las que describieron Durante todo el partido Cuando viene el tanto De Funes Mori Claro que traía ganas De gritárselo Si fue a reírse De ellos Fue a cantarles El gol Y esa actitud Antideportiva Del próximo seleccionado Mexicano Terminó molestando A todos Que por eso La famosa frase Se vaciaron las bancas Hasta que tú Lo que reportas Le terminan dando Una patada Xavi Nosotros en el monitor De apoyo No pudimos verla Tú en nuestros ojos Estuviste ahí Que situación tan complicada Que si la provoca No hay tarjeta Solo amonestan a Funes Mori Solo amonestan a Funes Mori No hay nada más Si hay patadas Hubo golpes Hubo golpes Es evidente Es lo que te estoy diciendo Xavi Es ridículo Que Santander Solamente haya mostrado Una amarilla Con todo esto Que nos está describiendo Xavi Alonso Que además Xavi Que bueno que estás en la cancha Porque la verdad Ahora se acerca La gente del San Luis Con Maxi Mesa Y le están reclamando De todo a Maxi Mesa Cuando Maxi Ya estaba en la cancha Continúan Reclamándole a Luis Enrique Santander Está Hugo González Ya los jugadores del Monterrey Se están separando A uno a uno Funes Mori Ya está platicando Con sus compañeros Y a final de cuentas Bueno Se le salió del encuentro De las manos A Luis Enrique Santander El gol de Funes Mori La decisión del gol Que La decisión de no Parar el partido En el gol Que termina Anotando Maxi Mesa Bueno Termina esto En medio de un zafarracho